Tu imposible telegrama casi me hizo llorar Sin recursos, sin palabras, sin poder contestar Nuestro amor de aire, nuestro amor de tierra No caen o la guerra, tengo a tu salud Nuestro amor en serio, nuestro amor de broma Nuestro amor en coma, fin de la historia Madrugada, despedida, mermelada de adiós Si me quieres, no me esperes, hemos vuelto a ser dos Nuestro amor eterno, se marchó al infierno Yo con estos pelos, llevo a tu salud Nuestro amor gigante, utopía lada Se ha quedado en nada, fin de la historia Se ha agotado de pronto Este amor por capítulos Nunca más volverá a empezar Porque lo mandas tú Nuestro amor de aire, nuestro amor de tierra No ganó la guerra, tengo a tu salud Nuestro amor en serio, nuestro amor de broma Nuestro amor en broma Fin de la historia 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 Quinta la historia, quinta la historia Quinta la historia, quinta la historia Un saludo